Así es, pues estoy acá con Blacky y también con Jorlady que me está acompañando el día de hoy y que vamos a hablar de, como tú lo decías, algo que se puede volver un dolor de cabeza, pero que debemos entender que es un proceso completamente natural en ellos y que por lo tanto debemos respetarlo, pero que haga parte de ese proceso de educación también en casa. Así que, Jorlady, usted es la experta y hablemos entonces del marcaje, que puede ser como lo decíamos un poco complejo para entender, pero que lo podemos manejar, ¿cierto? Así es, Cristian, muchas gracias a todos por el espacio, por la oportunidad y mira, pues mi perro, ¿qué tan vendido? Suyo. Ya no es mío, mira cómo se te acomoda. Blacky. Bueno, te cuento algo, Cristian, ¿qué ocurre? Normalmente el marcaje es algo natural en los machos. Cuando pasa el quinto, sexto mes de vida, ellos ya entran como en su etapa de, ya estoy en edad de merecer hormonalmente, ya están activos las razas pequeñas. Las razas grandes tienen un periodo más largo para llegar a esa etapa de marcaje. Los machos, las hembras solo cuando están en ese periodo de calor. Entonces, es muy normal que un perro o un gato macho te empiece a orinar las esquinas de la casa. ¿Por qué? Porque estoy avisándole a todo el rededor. Después del sexto mes, es decir, puede que él nunca lo haya hecho, pero después del sexto mes empiece a realizarlo. Porque ya hormonalmente está activo para montar una hembra, ¿cierto? Eso es en condiciones normales. Este es el marcaje. ¿Cómo se corrige ese marcaje? Castrando. Simplemente. Castras. Se castra y hormonalmente ya deja de tener unas funciones, entonces ya no tiene que avisarle a nadie que está en edad de merecer o que está listo para montar. Ahora, la persona de pronto no sabe, no quiere o por, digamos, alguna complicación de salud, porque también las hay, no quiere castrar. O que lo quiere dejar de reproductor. O lo quiere dejar de reproductor. ¿Qué podría ser? Porque también es que uno le entiende, listo. Sexto mes estás en tu proceso natural, son tus hormonas, pero a mí no me vas a volver a la casa y a un apartamento, nada. O sea, ¿cómo empezamos a mediar también, digamos, esa relación humano-mascota? Porque si no. No hay nada que hacer ahí. Si está sin castrar, es una condición natural. No tenemos forma de corregirlo. ¿Por qué? Porque es su condición. O sea, hormonalmente está activo. ¿Qué podemos hacer? No. Ahí no tenemos cómo mediar. Entonces ahí es de entender. De entender, aceptar y acompañar, porque hay muchos propietarios de perros que dicen, no, yo no quiero castrar a mi macho. Pues, ¿cómo lo voy a dejar sin esa función? Entonces yo le digo, si tú lo tienes como reproductor, maravilloso, y vamos a buscarle una perrita o una gatita para que lo haga. Pero de resto, él no tiene función. De hecho, ¿qué genera mucho en el animal, Cristian? Estrés. Ay, yo quiero salir. Yo vuelo a una perrita no sé cuántos kilómetros de distancia. Quiero ir a montarla y no puedo. Entonces estoy desesperadito en la casa. O sea, gire, gire, embarqueo por todas partes como para avisar, mira, yo estoy listo para montarte y no lo puedo hacer. Que genera mucho estrés. Y de hecho, ¿sabes qué se puede presentar en ellos? Disminución del apetito. Es que yo estoy en función de querer montar esa hembra. Yo no quiero saber de nada más. Entonces genera estrés en el animal. Y también es que a mí me interesa comer. Yo quiero ir a montar esa hembra. Entonces sí genera mucho estrés en él. Si no tiene una función reproductiva, no tiene función tenerlo sin castrar. ¿Qué sí puede pasar con los años? Cinco, seis, siete años. En la gran mayoría de veces cuando atiendo perritos o gáticos en esa condición, ya tienen problemas de próstata y cáncer de testículo. Un músculo que no se usa, se atrofia. Entonces ya saben ustedes, si no, digamos, tiene una connotación netamente reproductiva en su momento, la mejor opción es la castración. ¿Qué es importante? Porque hay otro mito que dicen, es que si lo castro se me engorda. O sea, sí, en parte sí es cierto. ¿Por qué? Porque dejamos de que funcionen las hormonas de mucha actividad. Entonces esto baja, él se vuelve más sedentario, más perezosito y le sigo con el mismo concentrado. Venga, venga, tapo, tapo. O sea, acá el problema no es que la castración como tal, el efecto secundario sea que se engorde. No, es que se vuelve sedentario y eso es lo que lo engorda. Y hormonalmente ya dejan de funcionar ciertas cosas, entonces ya no hay tanta actividad metabólica. Y el no tener esa actividad metabólica, pues entonces esas reservas que tengo de energía que antes usaba, ya no lo hago. Y entonces, ¿qué pasa? Me empiezo a guardar calorías de reserva, porque si no las uso, ¿qué ocurre? Las guardo en reservas. Dios, entonces ya saben ustedes. Cambiar concentrado a un light o uno de castrados, porque esos concentrados son más bajitos en grasa. No necesitamos más. Entonces, hay unos que es para animales activos, activos es que están por fuera, están sin castrar, es mucho más su actividad a cuando ya los castramos. Igual con las hembras, ocurre lo mismo. Bueno, y hablando de hembras, precisamente, hablemos del tema del marcaje en ellas, porque digamos el macho, sabemos y lo has explicado muy bien, son los que principalmente van, marcan su espacio, porque están en función de buscar a la hembra. Pero la hembra, ¿qué hace? ¿La hembra también marca o ellas son más juiciosas en ese sentido? En las perras, normalmente hay sangrado, entonces no es tan común que una perra te marque, te orine los espacios, pero la gata sí. La gata no menstrua, o sea, la gata no tiene flujito menstrual. La gata solo hay ovulación inducida luego del coito. O sea, si no la monta un macho, un gato, no va a hacer la ovulación inducida, sale el óvulo y hay fecundación. La gata nunca te va a sangrar, pero sí te va a orinar toda la casa. O sea, que te dicen, pero me está orinando los muebles, la almohada. Claro, es que está en los sitios de mayor seguridad y confort que es tu compañía, en la almohada queda tu fragancia. Entonces ya tiene que ir a marcar todos los lugares de la casa donde tengo que avisar. Es que yo ya estoy lista para merecer, yo ya estoy lista para que llegue un gatico a montarme en gata, ¿cierto? Ocurre y es normal, normalmente se maneja cada seis meses, pero esto va generando estrés en la gata. Y de seis meses puede pasar a tres, y de tres meses puede pasar a uno, y puede pasar cada 21 días. O sea, es una locura. Dios, o sea, me estoy desayunando un montón de cosas. Entonces, en este caso, si tú no la vas a poner de reproducción, en reproducción, castrarla es lo ideal. Porque también un tema muy delicado que ocurre en ellas, y me ha tocado verlo, es cuando una hambre está en calor, pues el tracto reproductivo y la bulbita se abren, esperando la llegada del macho. Entonces, ese canal vaginal se abre, y ¿qué hacen las gaticas? Son súper aseadas, ¿qué hacen ellas? Se lamen, y igual las perras, se limpian la vaginita. Pero en la boca tenemos bacterias, y es normal. Esas bacterias migran de la vagina, útero, y nos puede generar una endometriosis, una infección uterina. Cuando eso se presenta, el animal no malo está, la gata no lo muestra, la perra no lo muestra. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando hay un flujo purulento, maloliente, que uno dice, ¿qué es esto tan raro? La perra o la gata se vuelven más quietas, porque hay una infección y empieza a haber dolor. Y que en ese proceso de endometriosis, me imagino que es como en los adultos, que puede complicar parto, que puede complicar todo el proceso del embarazo. Es que cuando tú te das cuenta, que eso es antes de que estén preñaditas, cuando tiene toda esta endometriosis, cuando tiene toda esta infección en el útero, más del 50%, todos se van de cirugía, o sea, hay que operar para sacar todo esto. Pero es muy difícil que te salga ese procedimiento. O sea, muy complejo porque hay mucha infección. Ya de una septicemia se puede haber infección regada por todo el cuerpo y no sabemos que eso está ocurriendo. Y es debido a no castrarlas. Si no tiene función reproductiva, ¿para qué la dejas sin operar? El estrés se presenta en ellas mucho, se lamen y estas bacterias pueden migrar y generarlos un tema de infección uterina. Entonces, por ambos lados, en machos próstata y testículos puede generar cáncer con los años y en las hembras, desde jovencitas, en cualquier momento, se nos puede presentar esta infección uterina. Dios bueno, ya saben ustedes, entonces, más razones, más motivos para castrar. Y acá vengo con otra pregunta. Yo adopté hace poco, iba a adoptar el chiquito, un negrito, un gatico divino, que es una cosa apoteósica, pues ya no tengo suculenta, ya no tengo un montón de cosas en la casa. Ya, es el precio a pagar. Igual lo amamos. Resulta que lo iba a adoptar a él, pero me dio pesada y adopté también a la mami porque normalmente al gato adulto no lo adoptan, porque todo el mundo quiere ser gatico peluche, el chiquito, tal cosa. Entonces dije, no, voy a ser responsable, voy a ser coherente y voy a adoptar a los dos. Excelente. Ella llegó y ella quedó en embarazo en su primer calor, ella tenía nueve meses solamente y en este momento ella tiene once, once meses y ya está castradita. ¿Por qué? Porque entonces salió del embarazo y luego de una vez, operación. Realmente, en un proceso, digamos, natural, por así llamarlo, ¿cuál sería ese momento indicado en la vida del gato o de la gata? Para que uno diga, listo, ya tuvo sus primeros hijos, normal, pero va a tener los primeros hijos. Entonces, al año, al año y medio, a los dos años, ¿cuál sería esa etapa ideal para realizar ese proceso? Cristian, excelente pregunta. Mira, primero lo hacíamos mucho en los primeros meses de vida, tres, cuatro meses. Estudios han demostrado, estudios veterinarios, que hasta que no pase su primer calor, no se debe operar las hembras. ¿Por qué? Cuando entra en calor, hay un montón de hormonas y principalmente fijación de calcio en los huesos. Muchas gatitas. Fijación de calcio en los huesos. Eso lo hace el tema hormonal de su primer calor. Importantísimo, porque con los años puede tener consecuencias de descalcificación y temas de osteoporosis. Por haberla castrado antes de tiempo. Chiquitica, antes de su primer calor. Antes de su primer calor. Y en los machos, después de los seis, siete meses, también están listos para castrar. Lo importante es que tú toques. Hola. Daniela, ¿cómo estás? Feliz de llegar aquí con usted. Ya va a hablar que a saludar, porque él es el que da la bienvenida. ¿Cómo estás? Entonces, en este caso, las hembras fijan hormonas, fijan el calcio en huesos, gracias al tema hormonal. Quinto o sexto mes, que me doy cuenta porque también hay calores silentes. Es que calor silente, no me doy cuenta que entró en calor. Listo, perfecto. Siete, ocho meses, se opera. Porque puede ser una gata que no me muestre un calor, que sea silencioso. Y en hembras, en perras, siempre es porque hay un flujito, hay un sangrado. Sí, en hembras. Y en los machos, después del sexto. En hembras, hablando de perros. Sí, de perras y gatas. Ok. Y en los machos, después de que podemos ver los testículos formaditos y pues que están ahí. ¿Por qué? Porque también hemos visto problemas en perritos muy cachorritos, castrarlos. ¿Y qué ocurre con ellos? Normalmente, a los tres, cuatro, cinco años, empiezan a tener problemas urinarios. Y se debe a que como se castró a otro jovencito, esa próstata y toda esta parte del sistema renal y urinario no se desarrolló completamente y quedan con una vejiga muy pequeñita y tienen problemas urinarios. Dios, qué importante saber eso. Ustedes han hablado mucho de ese tema que se convierte en natural, ¿cierto? Porque digamos que es un proceso natural, hay que castrar para que evitemos esa marcación. Pero, Yorla, ahí también es importante hablar de esas mascotas que llegan ya adultas a la casa y que por temas de comportamiento también comienzan con ese proceso de marcación. Y que a veces, de verdad, se convierte en un dolor de cabeza y es muy difícil eliminar, digamos, esa conducta. Sí, es verdad. Entonces, cuando ya es un animal adulto, primero vamos a identificar algo, Daniela, y es que tenemos que descartar que no sea un tema médico, que no sea un tema clínico donde tengo problemas renales. Entonces, un animal cuando va a orinar y siente dolor, vamos a hablar de gatas y gatos, y va al arenero y siente dolor, no vuelve a orinar en el arenero porque dice, es que allá hay dolor, es que estar metida allá asocia con dolor. Entonces, yo digo, no, si aquí me duele, vamos a ver si en la sala no, vamos a ver si en la pieza no, vamos a ver si en la cocina. Y empieza a orinar por muchos lugares. En la cama, en el sofá. En todas partes. Y entonces tenemos que descartar que no sea un tema de problemas de cálculo renales, de una cistitis, de una infección urinaria que lo esté asociando con el punto donde va a siempre orinar y es debido al dolor. Se corrige, se revisa con el médico veterinario, se le hace ecografía, citoquímico de orina. Descartamos que no es un tema clínico médico porque si es un tema clínico con fármacos, lo corregimos y ya nos vamos con el etólogo a revisar que no sea un tema de comportamiento. Cuando ocurre el tema de comportamiento y marcaje, cuando estoy sin castrar. O si ya estoy muy adulto, me castraron, pues tengo que esperar mismos seis meses porque hormonalmente todo se está circulando en sangre. Es como un tanquecito. Me acabaron de operar, pero el tanquecito está lleno de hormonas. Hasta que no se puedan evacuar todas esas hormonas que están en el tanquecito, no van a dejar de hacer este marcaje y no regañar. Cada vez que regañamos al peludo porque está orinando en el sitio no adecuado, estamos reforzando la conducta y el que quiere todo el tiempo, Daniela, tu atención, todo el tiempo. Entonces dice, mi mamá me pone atención, a mí no me importa si es una felicitación o es un regaño, refuerzas la conducta. Me voy a quitar el tapabocas un momentico. Sí. O sea, pues porque uno literal es lo que hace. O sea, a mí el perro, el gato me orinó en la pata del sofá y tenga, o sea, o con periódico o con el agüita, pero está uno ahí preparado. El tema de las barreras biológicas, ¿funciona para eso también? Es decir, porque existen ciertos productos que es como ese spray que utilizamos, no, para que no me orine acá, entonces voy a regar. ¿Eso funciona también en el tema del marcaje o realmente es más mito? Yo no tengo experiencias positivas antes. Al micrófono. Yo no tengo experiencias positivas, que yo sepa que aplicando este producto funcionó. Solo sé que producto enzimático, algo que tenga amonio cuaternario. Hay un producto en el mercado que es rosadito, que se usa para quitar manchas en la ropa. Ese es un producto enzimático. Es lo único que sé que tú lo aplicas en el producto donde se hizo pipí y corta el olor. El vinagre también. Agua y vinagre. Agua con vinagre. Ese me ha funcionado mucho. El tema del agua y el vinagre funciona perfectamente, aparte que les molesta el olor. Entonces, cuando ellos repelen ese olor, pues no quiero estar aquí. Entonces, aquí no voy a estar. Así es. Un dato interesante, Cristian, Daniela. Nunca hipoclorito o límpido. Mami, compra vinagre, por favor, que necesito. Por litros. Un tema. Cuando usamos hipoclorito o límpido para desinfectar o limpiar, fijamos el olor del pipí y con más fuerza va y orina en ese punto. Hay mucha gente que cree que el límpido no es un olor muy fuerte para ellos. Los quema. O sea, mira la distancia que está aquí del piso. Cuando yo aplico un producto con cloro, clorado, el cloro se evapora. Entonces, ese químico se evapora. ¿Y quién es el primero que lo respira? Nosotros estamos a un metro y medio por lo menos del piso, o sea, que es muy tóxico para ellos. Ojalá quien tenga mascota nunca usar hipoclorito, que usen otros agentes enzimáticos para desinfectar, pero no límpido. Ahí dices algo muy importante y es que se vuelve malo, nocivo para la salud. ¿Qué puede afectarlos? Aparte de la respiración, ¿qué más podría afectar el hipoclorito? Les quema, los quema. O sea, como es un vapor, al respirar entra y ya internamente, fosas nasales y demás, hay unas microbenulitas que se pueden romper y empieza un sangrado interno. Dios, no. Y hay personas que no usan un poquito de hipoclorito, usan por montones. Ah, sí, porque entre más límpido vuela es porque quedó mejor. Están más desinfectados, pero no usamos lo tóxico que es para ellos porque están muy cerquita al piso y también para nosotros. Es que ya, digamos, en los hospitales no se puede usar hipoclorito, tenemos que usar otros agentes enzimáticos o cuaternarios para desinfectar porque es muy tóxico. Tú no sé si alguna vez has tocado el hipoclorito y uno siente las manos babosas. No, horrible. Esa babita que uno siente en las manos es la proteína de la piel que se está consumiendo por el hipoclorito. O sea, te estás quemando, te está descomponiendo la proteína de la piel. Y tú te la vas y te la vas, es babosito, no es jabón, es que es tu piel la que se está desintegrando. Y como la piel respira, se va por el torrente sanguíneo y te estás intoxicando. Dios. Aquí, culturízate con mascotas al parque, señora, si usted es de la que usa hipoclorito para todo, está equivocada. Ahora, eso no es limpieza, se está haciendo un daño a usted porque incluso a los humanos también nos hace daño. ¿A quién no le ha pasado? En algún momento, cuando me fui a vivir sola, claro, mi abuela era bendito, eso hay que lavar el baño con hipoclorito y eso es lo mejor. Me encerro en el baño, ahora, Dios mío. Es una bomba química. Vamos. Salas intoxicadas. Entonces, ahí está. No usarlo no es recomendable. Igual, yo creo que una de las cosas buenas que nos dejó esta pandemia, entre muchas otras, para que no hablemos de lo negativo, es que aprendimos que existe una cosa que se llama monifuaternario, aprendimos que existen otros tipos de agentes que nos ayudan a limpiar la casa también, entonces, digamos que por ese lado vamos muy bien. Y que eres tóxico. Vamos, entonces, haciendo conclusiones porque yo creo que esta charla fue muy enriquecedora para todos ustedes y para mí también. Entonces, lo primero, opción uno siempre, castrar, ¿cierto? Sí, macho o hembra. Macho o hembra, siempre después de los seis, siete meses, buscar entonces esa opción. Igual, dependiendo también de la raza, porque también hay algunas razas entre más grandes, puede que se nos demore un poco más de tiempo, ¿cierto? Entonces, primera conclusión. Segunda conclusión, recuerden también, cuando castramos, entonces, tener en cuenta que hay un cambio de actividad física en el animal, que hay que, digamos, incentivarlo a realizar más actividad física y ojalá cambiar concentrado para que no vaya a sufrir de nuevo de obesidad o algo así por el estilo, ¿cierto? Perfecto. Menor grasa. Sigamos con las conclusiones y es que es un proceso natural y no debemos regañarlos cuando están haciendo su marcaje. ¿Por qué le fijas esa conducta? O sea, te va a seguir marcando más porque hay atención, si hay atención. Yo lo sigo haciendo porque quiero siempre tu atención. Yo no entiendo si me estás felicitando o regañando. Hay atención. Y entonces, esa conducta que quiero corregir, la acrecentamos más, la fijamos más en el animal. Ignorarlo por completo. ¿Qué quiere él todo el tiempo? Atención. Si hace algo que a mí no me gusta, es la misma psicología que se traja con los niños. Si hace algo que no me gusta, lo ignoro. No es conmigo, no existe, no te vi. Así me esté muriendo la rabia porque me desbarató lo que sea o me mojo lo que no quería. O el juego de ropa y sábanas porque les gusta mucho en las sábanas recién lavadas montar y levantar la patica. Y otro, felicitarlo cuando lo hagan el punto correcto. Ah, y entonces de una, el snack, el premio, la caricia, el mimo. Ay, yo voy a seguir entonces haciendo esto. Si con esto tengo una buena atención, es un refuerzo positivo, lo seguimos haciendo. Así es, ya saben entonces ustedes a no regañar en esos lugares, a tener digamos más cuidado y a sobre todo entender y conocer a ese animal de compañía que tiene en casa. Porque creo que todo parte de ahí, de quien tenemos. Y hay otro último punto que es el marcaje inadecuado cuando ya está castrado y sigue orinando. ¿Qué pasó? Ya no es normal, ya eso es un tema. Y hicimos valoración clínica, veterinaria y nada que ver. No hay ningún problema por allá orinario ni renal ni nada que me esté manejando ese tipo de marcaje. Este marcaje se puede presentar por estrés territorial en gatos, más que en perros. El perro no orina tanto con ese motivo. Pero como el gato no sale de casa, ya está castrado, tiene su arenero, tiene todo. ¿Por qué me estaba orinando donde no es? Es que los gatos también se pueden cansar del tipo de arena. La textura de la arena hay varias, que es como en bolita, otro que es un polvito. Pues tienes que tener entonces, vamos a empezar a hacer un trabajo de poner dos tipos de arena de textura distinta en dos lugares diferentes. Por cada gato deben haber dos areneros. Si tengo dos gatos, tres areneros. El número de gatos más un, o sea, el número de areneros cuánto es? Número de gatos más uno. Qué pena. ¿Qué tal si seguimos con las conclusiones? Ahorita después de este corte que vamos a ir muy, muy, muy pequeñito, pero usted no se mueva porque vamos a terminar con esas conclusiones para que usted saque lápiz y papel. Mejor dicho, corra para que pueda tener todas estas ayudas tan grandes y todo lo que estamos aprendiendo en ese momento con Yorladi. Así que este es el momento de una pausa, pero no se desconecta porque continuamos con mucho más.